En esta hora vamos a confesar que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo son una persona y podemos decir Santo. ¿Puedes decirlo conmigo? Al que está sentado en el torno, al Cordero de Dios, sea la alabanza, sea la gloria, la honra y el poder. Al que nos compró con su sangre y en una cruz murió, sea la alabanza, sea la gloria, la honra y el poder. Solo tú eres santo, único que te dio, Solo tú eres digno, de recibir gloria y honor. Solo tú eres santo, omnipotente de Dios. Solo tú eres digno, de recibir gloria y honor. Al que está sentado en el torno, al Cordero de Dios, sea la alabanza, sea la gloria, la honra y el poder. Al que nos compró con su sangre y en una cruz murió, sea la alabanza, sea la gloria, la honra y el poder. Solo tú eres santo, omnipotente de Dios. Solo tú eres digno, de recibir gloria y honor. Solo tú eres santo, omnipotente de Dios. Solo tú eres digno, de recibir gloria y honor. Solo tú eres digno, de recibir gloria y honor. Digno, 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 de recibir gloria y honor. Santo, 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 omnipotente de Dios. Digno, 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 de recibir gloria y honor. Ahora decimos tres veces santo. Santo, 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 santo. Humipotente de Dios. Digno, 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 digno. De recibir gloria y honor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Unipotente Dios Digno, digno, digno Digno, digno, digno De recibir gloria y honor Al Padre De recibir gloria y honor Jesucristo De recibir gloria y honor Espíritu Santo De recibir gloria y honor No, santo, santo, santo Amén